Gracias por ver esta receta, te pido que te suscribas, activa la campanita de notificaciones en donde dice todo y cuando suba los videos, seas de los primeros para verlos. Buen día mi corazoncito, espero que estén bien. En esta oportunidad, a petición, voy a preparar unos riquísimos espaguetis con camarones. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo los camarones bien aseados, ya los rajé de aquí del lomito y los limpié. Y también vamos a ocupar espaguetis, tomate, cebolla, chile verde, salsita de tomate o puré de tomate. Vamos a ocupar también consomé de camarón. Aquí ya tengo 5 dientes de ajo ya picaditos para que nos quede riquísimo también. Aquí ya tengo pimienta negra molida que vamos a ocupar. 2 cucharadas de margarina. Aquí he preparado esta salsa de cilantro para ponerle a las comiditas. Estos son todos los ingredientes para preparar estos riquísimos espaguetis con camarones. Aquí ya tengo el agua caliente, ya casi suelta su hervor. Ahora voy a poner los espaguetis a que se nos ancochen. Le vamos a poner salita al gusto y le voy a poner un poquito de aceite capullo. Le vamos a poner para que no se nos peguen. Ahora lo vamos a tapar y vamos a esperar que se nos cozan. Han pasado 10 minutos de tiempo. Vamos a ver cómo están. Ya están blanditos. Le voy a apagar el fuego y lo voy a pasar por agua de tiempo a que pare el cocimiento. Aquí ya tengo los espaguetis ya lavados. Ya los pasé por agua de tiempo para que paren el cocimiento. Ahora lo vamos a reservar. Aquí ya tengo la cacerola precalentada. Le vamos a poner un poquito de aceite. Le voy a poner 2 cucharadas de margarina. Ahora le voy a poner los 5 dientes de ajo para que saquen su sabor. Para que estos espaguetis nos queden de chuparse los dedos. Y le vamos a poner la cebolla para que saquen su sabor. Aquí ya vemos el ajo ya dorado con la cebolla. Ya sacaron su sabor. Ahora le voy a poner el tomate. Un tomate y un chile verde pequeño. Vamos a sofreír estos ingredientes. Han pasado 2 minutos de tiempo. Y aquí ya tengo bien sofreído el tomate, el chile verde y los otros ingredientes. Ahora le vamos a poner el camarón. Para que saque su sabor. Esta comidita es fácil de hacer. Aquí mismo le voy a poner el consomé de camarón. Usted le puede poner el consomé que usted prefiera. Le vamos a poner la pimienta negra molida al gusto. Todo es al gusto. Ahora lo vamos a mezclar. Y vamos a esperar que el camarón saque su sabor. Han pasado 4 minutos de tiempo. Ya el camarón ya sacó todo su sabor. Les pide un aroma riquísimo. Ahora le vamos a poner el espagueti. Vamos a mezclarlo. Vamos a mezclarlo. Le voy a poner la salsita de tomate. O puré de tomate. Esta salsita yo la compro en los supermercados. Ahí se encuentra. Esta salsita ahora lo vamos a seguir mezclando para que nos quede riquísimo. Le voy a poner salsita de cilantro. Esta salsita yo la he preparado. Esto nos ayuda en las comiditas porque a veces el cilantro se nos echa a perder con la fuerza de la refrigeración. Y ya esta salsita nos ayuda en las comiditas y le da un sabor riquísimo. Ahora vamos a mezclar. Vamos a probar de sabor. Le falta un poquito de sal. Le vamos a poner sal al gusto. Le vamos a poner sal. Usted vaya probando la comidita a su gusto, mis corazoncitos. Aquí ya tenemos el espagueti ya con camarones. Ahora vamos a esperar que suelte su hervor para que esté listo. Han pasado dos minutos de tiempo. Ya la salsita ya soltó su hervor. Le vamos a apagar el fuego y lo vamos a servir. Más videos de recetas en la página de Facebook. El Salvador del Recuerdo. Siganla, mis corazoncitos. Vamos a servir esta riquísima comidita. Ha quedado de chuparse los dedos. Prepárenla para consentir su familia. Ha quedado, pero riquísima. Y es fácil de hacer. Vamos a acompañar con unas tortillas. Y así nos quedaron estos riquísimos espaguetis con camarones. Comparte con los que más quieres. Y nos veremos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!